El Partido Popular ha cargado hoy contra el PSOE por no tener ni plan general ni tampoco presupuestos aprobados. Para los populares es una muestra de la incapacidad del equipo de gobierno socialista para sacar adelante los proyectos de futuro para la ciudad. El Partido Popular recuerda que casi dos meses después de que el Ayuntamiento de Chiclana solicitara a la Junta de Andalucía el informe sobre la procedencia o no de avanzar en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística, el gobierno del PSOE en Andalucía sigue sin decir nada sobre el Plan General mientras que Chiclana sigue esperando para desbloquear su futuro urbanístico. El portavoz del Partido Popular en el consistorio chiclanero Andrés Núñez afirma que fue a mediados de noviembre cuando el alcalde y el PSOE de Chiclana dijeron que habían solicitado a la Junta de Andalucía el informe pertinente y a día de hoy todavía muchos chiclaneros esperan poder acceder a los servicios básicos. Precisamente por este motivo desde el Partido Popular insiste en al alcalde que pidan una prórroga de las normas sustantivas para no dejar a la localidad y a los chiclaneros en una situación delicada. Por otro lado los populares han criticado que el PSOE haya dejado a Chiclana sin presupuestos por primera vez en muchos años. El Partido Popular cree que el gobierno local se caracteriza por una falta total de diálogo propio de un PSOE que piensa más en los intereses de su partido que en el interés general y en el de los chiclaneros. Critican que el primer de Ili y su partido basan el futuro de Chiclana en modificaciones presupuestarias que van encaminadas únicamente a crear una red clientelar con el problema que crea eso para una ciudad como Chiclana que en lugar de aspirar a liderar la Bahía de Cádiz está viendo cómo se está viviendo como en décadas pasadas. Gracias. 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 Gracias.